Música Buenos días amigos de Cero Kilómetro, estamos tomando la foto de la edición de Diciembre Esta vez tenemos para ustedes 3 autos Coupé con prestaciones bastante similares Son motores 6 cilindros en B con una configuración de asientos 2 más 2 Todos con un estilo muy deportivo pero a la vez sumamente lujoso Esperamos que lo disfruten Música